El día finito, hoy se llama Polares Che, permitime, dedico esto para la gente que viene de Campana, de Sarandí ¡Vamooo! Por amor de Jura de Capital Federal ¡Tigre! ¡De Tigre también es cierto! Subtitulado por Jura de Capital Federal ¡De Jura de APACCase! ¡Vamos a tomar cuidado y hitle a Multiola a todos x lifespan! ¡Vamos a tomar cuidado! ¡Vamos a tomar cuidado contra ellos! ¡Vamos a tomar cuidado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!